Víctor Manuel tiene metas profesionales que desea alcanzar. Para ello, solicita apoyo. Bueno, me gustaría estudiar mecatrónica para ir desarrollando más mis capacidades. No hace falta electrónica, conocimiento no básico, sino ya en cómo implementarlo automáticamente. Me gustaría que conociera mi capacidad y talento que tengo para crear cosas. ¿Ese es su sueño, Bel? Tener esa beca para hacerse grande y ayudar a su mamá. Bueno, Víctor Manuel, realmente es muy complacido de recibirte aquí en el IND, en una institución donde hacemos investigaciones, emprendimientos, y obviamente tú eres un ejemplo de que la juventud realmente cuando quiere, puede. Aquí estamos dotándote de una beca full, donde vas a poder estar en los laboratorios mecatrónica. Yo creo que aquí en el IND tú vas a tener una educación bastante buena, te acompañándote con buenos profesores, para que puedas tus habilidades, obviamente, fortalecerla aún más, sabemos que tú eres un joven, un joven que realmente crea de la nada. Y con los conocimientos técnicos que vas a tener en la facultad mecatrónica, sabemos que te vamos a sacar muchos puntos como institución, como un país que va a ser un ejemplo a muchos jóvenes en la República Dominicana, que cuando se quiere, se lo puede hacer. Sé que le sacaré el mayor rendimiento a esta beca y trataré de aprender lo más que pueda sobre esto. Vienen muchos planes, Víctor. Muchas gracias. Mucho bechismo. Excelente.